Más, si me olvida con atención, te digo que acá hay una canaleta de botas viejas, viejas, ¿cuántos árboles hay ahí? a ver, seis, seis, listo, arrancamos con ese árbol, ¿ya marcaron la bosta? No, claro, a la norte sí, marcate las puntas de allá, y a la bosta. Estopografía, va. ¿Se nota en cera? ¿Se nota en cera? ¿Estamos? Ahí. A ver, que junto te tiro acá. Sí, tenemos que hacerlo a 129, tiene un solo árbol. ¿Qué opinas Silvio? Sí, es buena. Es como en la isla, ¿cuántas parcelas? 10, 12, los grupos de Flavia Bernio. 12, pero le habían tocado, no sé, 5 que no le tenía, una en el que no le había tocado nada. Una en el camino. Bueno, a mí también. Sí, pero debe ser, ¿no? Sí, porque ahí falla. Acá está. Ah, está bueno. Está marcado, ¿eh? Está 129. Sí, hay que hacer eso. Hacemos después esa, y lo recagamos. ¿Pero cómo saben que ya lo hicimos? No sé, que lo hace primero. Cuenta. Acá es así. ¿Ahí está marcado, Silvio? Sí, sí. La taipa estaba más larguita, ¿no? Sí.